Hoy estamos probando la renovada gama de los BMW X3 y X4 como este Competition de 510 caballos con motor M que tenemos aquí delante en este color fluorescente, la verdad absolutamente espectacular. Toda la gama recibe algunos cambios, sobre todo estéticos, con nueva parrilla delantera, nuevos paragolpes, retoques en las llantas y en la gama de colores y también la trasera con nuevos pilotos y también nuevos paragolpes que hacen que la estética sea más deportiva. En el interior tenemos algunos cambios en el sistema multimedia, algunos botones han cambiado de sitio algunos acabados han mejorado todavía más el gran nivel que ya ha alcanzado BMW en sus interiores y en cuanto a mecánicas hay pocos cambios pero sí muy importantes sobre todo para el mercado español. Tanto los motores de gasolina como diésel reciben en su totalidad versiones microhíbridas, es decir, todos van a tener etiqueta Eco en España. Hay nada menos que 4 diésel 150, 190, 286 y más de 350 caballos para la versión M40 diésel y también 3 motores de gasolina también con potencia de 184, 236 aproximadamente y otro con más de 300. Pero hay muchas más versiones, la verdad es que este modelo tiene una amplia gama ya que tiene estos modelos con la M, el X3M y el X4M con 480 o 510 caballos en el caso de las versiones Competition, un híbrido enchufable que nos parece muy interesante con hasta 50 kilómetros de autonomía eléctrica y un eléctrico, un modelo completamente eléctrico con tracción trasera, con 74 kilovatios de batería y con nada menos que 460 kilómetros de autonomía. Todos ellos se han renovado, todos presentan un acabado más deportivo en España y están a la venta entre 50 y 120.000 euros, unas tarifas competitivas para cómo está el mercado ya que cada vez los coches tienen más tecnología y por tanto los precios van subiendo un poquito más a escalón a escalón. El modelo ya está a la venta en España y la verdad es que los pedidos van viento en popa para tener estos coches cuanto antes en los concesionarios. Nos hemos venido a la trasera de este X4M para contaros las diferencias que hay con el X3 y por qué se ha convertido este en una de las opciones más elegidas por los compradores de esta gama de modelos de BMW. Como veis la trasera tipo Coupé que prácticamente la inventó BMW con el X6 se aplica también en este X4 de una manera muy atractiva de manera que el coche tiene un aspecto muy diferente al X3 que es habitualmente más familiar. También todos los X4 vienen con suspensión deportiva, aunque nos ha dicho el equipo de BMW que se puede quitar podemos pedirlo con suspensión confort, pero todos vienen de serie y con una especificación más deportiva tanto de suspensiones como de asientos, llantas, neumáticos, incluso el sonido mecánico es un poquito más pronunciado en este X4. La única diferencia es un poco más caro, unos 2.000 euros más caro, pierde un poco de volumen de maletero pero sobre todo de practicidad ya que no tenemos la caja que supone el portón que cuando utilizamos todo el maletero pues es más amplio por ejemplo para cargar una bici o para cargar muchos bultos si vamos a esquiar o algo parecido y las platas traseras que a veces pierden un poco de espacio aquí pierden algo de espacio tanto en altura como un poco en anchura pero realmente sigue siendo un coche bastante habitable por tanto el X4 nos parece una versión muy recomendable si no necesitamos todo ese espacio trasero porque apenas supone un incremento de precio es más deportivo aunque podemos quitar parte de esa deportividad la que afecta al confort y seguro que el día que vayamos a renovar nuestro coche tiene una mejor valoración que el X3 algunos detalles más en este caso interior del X3 M mirad que ha acabado tan bonito mirad que asientos se estrenaron en el M8 han llegado al M3 y el M4 al M5 y ahora están también en el X3 y en el X4 M lo que es más importante para mí del interior es que BMW ha ido creciendo en calidades interiores está un pelín por debajo de sus rivales alemanes del sector premium y ahora está al mismo nivel o por encima es decir, la calidad de fabricación y de montaje es realmente soberbia no encontramos crujidos no encontramos ninguna pieza que esté en calidades por debajo del resto y eso es importante porque BMW estaba un poquito por detrás y ahora está un poquito por delante con respecto a algunos de sus competidores el equipo multimedia se ha renovado a mí me sigue pareciendo un poco complejo tanto el equipo multimedia como el cuadro de relojes deberían dar una información de una forma más clara, más nítida es una pena porque los relojes en el caso de BMW siempre han sido muy fáciles de leer y aquí yo creo que en la digitalización en el caso de BMW hemos perdido un poco de la claridad con la que se informaba el conductor pero bueno, es un pequeño detalle, una apreciación por lo demás, volante muy completo en el caso de los M con un botón M1 y M2 para memorizar nuestras preferencias de conducción y una palanca de cambios que ha reducido su tamaño y que ahora es un poquito más pequeña y por tanto también más sencilla de usar el botón de arranque se ha venido aquí a la consola y la verdad es que el ambiente y el espacio es realmente bueno en el interior o en la parte delantera de este BMW X3 plazas traseras de este BMW X3 a mí me parece muy amplio la verdad es que es un espacio bastante completo de hecho aquí tengo la parte trasera rígida de los asientos del M3 y es bastante cómodo, de hecho está muy atrás podría ir un poco más adelante quizá la banqueta está un poquito baja lo que nos obliga a tener las pantorrillas un poco levantadas yo esperaba que estuviera un poco más alta hay que te olvidar un poco más de efecto estadio hay muy buena altura se podría poner de hecho la banqueta un poquito más alta todos los detalles de diseño están muy cuidados dos tomas USB, climatización por supuesto esta reposabrazos habitual en casi todas las marcas y más aún en las premium a ver si soy capaz de sacarlo, ahora sí y además un porta esquíes si fuera oportuno un porta esquíes o un porta bultos ya que esta parte central se puede plegar de manera diferente e incluso aquí hay unas tomas para poner una red si volcamos los asientos del todo y vamos aquí a una red pues por ejemplo para llevar mascotas, perros en la parte posterior he visto algunas unidades que llevan una cortinilla aquí para las ventanillas que viene muy bien cuando los niños son pequeños cuando son bebés para que puedan ir durmiendo sin que les dé el sol durante el camino es decir que el X3 sigue siendo y el X4 también modelos muy familiares dentro de la gama BMW no se pierde ese concepto de coche pensado para viajar así que quitando que la banqueta podría estar un poquito más alta a mí me parece que este coche está muy bien resuelto bueno estamos ahora por carretera y estoy mirando el cuadro de mandos del BMW X3 porque BMW sigue teniendo aquí una ensalada de cosas es importante en la presentación de la información y es claramente confusa es hay que aprenderlo y eso pues bueno nunca es demasiado bueno porque lo lógico es que que todo sea más fácil por ejemplo yo antes decía que el coche tenía 450 kilómetros pero no, eso era la autonomía del depósito de gasolina que está en una parte diferente de la parte eléctrica el cuenta kilómetros parcial y el total no hay manera de encontrarlo y tampoco hemos podido poner a cero las el consumo de manera que ahora mismo está marcándonos un consumo de 7,3 litros de promedio computando tanto la parte que hemos hecho en eléctrico la primera que ha sido 32 kilómetros aproximadamente con la parte que estamos haciendo en con el motor de gasolina por tanto nos acaba de pasar por cierto un X5M en color amarillo que lo habíamos pedido pero ya lo había pedido algún compañero bueno el caso 7,3 litros nos marca pero creemos que ese es el promedio entre la parte eléctrica y la de gasolina no podemos deciros cuál es el consumo únicamente con el motor de gasolina que es lo interesante en estos casos lo que sí os podemos decir es que es un motor que responde muy bien que el motor de gasolina de 184 caballos turbo 2 litros es más que suficiente para mover con agilidad este coche y eso es importante porque hay algunos hibridos enchufables no en esta clase pero hay algunos hibridos enchufables que no llevan turbo y por tanto les cuesta mover un poco el coche una vez se agota la batería este no es el caso la pega de esto es que ese tipo de motores tipo Atkinson sin turbo tiene un consumo muy bajo y aquí queríamos comprobar a qué nivel de consumo estamos cuando se nos agota la batería es decir si no llevamos batería qué consumo hacemos en carretera no lo podemos determinar porque no podemos poner el contador a cero luego hemos probado aquí varias teclas pero no hay manera y al final lo que vamos a hacer es liarlo un poco todo más pero sí que os podemos confirmar que el motor va estupendamente bien y que y que bueno pues que la verdad es que este BMW se mueve con confort con dinamismo con unos asientos buenos pelín duros quizá hilando muy fino pero bastante buenos pelín duros yo creo que para largos viajes se agradecería un asiento un poquito más blando pero en general es un coche súper cómodo grande que se conduce con mucha facilidad a falta de resolver pues algunos detalles del equipo multimedia de la pantalla de la pantalla multimedia y de la pantalla de de relojes que son poco intuitivos y ahí yo creo que BMW tiene que trabajar un poquito más para presentar la información de forma más intuitiva por ejemplo tenemos la hora aquí y aquí tenemos el reloj solo ahí tenemos el mapa aquí aquí y en el Head Up Display hay demasiada información y conviene racionalizarla un poquito más pero bueno vamos a ver si terminamos con la prueba de este híbrido enchufable nos da la rueda de prensa comemos y salimos con el eléctrico que es un coche que también tenemos muchas ganas de probar vamos subidos ahora en el BMW ix3 la versión eléctrica de esta gama x3 que también se ha renovado yo cuando probé el original francamente no me quedó muy buen sabor de boca porque me parecía la estética demasiado blandita poco BMW unos colores claros el interior también tampoco era no tenía la apariencia de calidad que creo que tiene que tener un coche premium aunque la calidad lo tuviera las sensaciones siempre son muy importantes y que fuera un modelo solo de tracción trasera cuando precisamente muchos eléctricos son de tracción total pues no me encajaba mucho bueno en esta renovación que se ha hecho del modelo pues se ha atendido la mitad de mis peticiones el coche sigue siendo de tracción trasera llegará con tracción total ya nos lo han dicho pero sí que el aspecto es ahora más deportivo el aspecto es más BMW todo el acabado que se vende en España ya es el Sport y eso significa pues paragolpes taloneras llantas interior ahora estamos en una zona por cierto en un camino bacheado donde este coche pasa perfectamente pero el interior está más cuidado es un coche más deportivo y a mí eso me gusta me gusta porque hay esa sensación de modelo premium que creo que es lo que lo que toca cuando compramos un coche como este así que contento por una parte con ese cambio la parte técnica sigue igual batería de 74 kilovatios de capacidad neta 460 kilómetros de autonomía homologada lo que quiere decir unos 350 reales casi con total seguridad y a partir de ahí pues de esos 350 460 va a depender mucho de nuestra manera de conducir pero no podemos programar trayectos de más de 350 kilómetros sin recargar la recarga la hace a 120 kilovatios en un combo y a me ha parecido ver que a 22 o a 11 no sabría deciros creo que a 22 en un menekes en un cargador convencional bien la verdad es que no son las mejores cifras del mercado pero para el día de hoy están bien yo siempre recomiendo que los coches de este tipo pues también vale la pena valorar un renting porque así dentro de unos años se ha mejorado mucho la tecnología lo cambiamos y ya está sin mayores consecuencias en cuanto a depreciación el precio es alto el precio son 74.400 euros que es alto es pues unos 20.000 euros más que una versión gasolina o 10 y unos 13.000 euros más que el híbrido enchufable con el que este modelo comparte la etiqueta cero muy suave y yo creo que poco más os puedo decir porque no podemos valorar el consumo tanto como en otros coches ¿no? el interior muy bien resuelto como en el modelo convencional como en el X3 normal y sí que una dirección un poquito más dura pero por lo general una opción eléctrica razonable en este segmento donde también están coches como el EQC como el Audi Q4 que es sensiblemente más económico el Audi Q4 y yo creo que algún modelo más el XT40 eléctrico quizás se me queda un poco más pequeño el Volvo pero digamos que esta opción está bien es decir está bien pero no tiene por ejemplo la tecnología que tiene el nuevo SUV de BMW el i8 el ix8 que es realmente un modelo con plataforma exclusivamente eléctrica aquí se nota que es un modelo convencional transformado a eléctrico y siempre algún peaje a pagar por ello quizás con mayor consumo o con una menor duración de la batería en todo caso nos quedamos con los datos básicos suavidad confort al volante un aspecto más atractivo una batería razonable y un precio quizás un poco más alto de lo que están algunos competidores así que la decisión final como siempre es vuestra es de los que estáis valorando la compra de este coche que la verdad es que en marcha va estupendamente me viene muy bien tener abierto el maletero este MVX3 para hablaros de su gran capacidad yo creo que son casi 700 litros pero sobre todo lo que es mucha superficie tanto a lo ancho como a lo largo aquí cabe todo particularmente los carritos de bebés o los carritos de golf que creo que son las dos cosas que más pueden preocupar a este tipo de clientes además si lo tumbamos hay más de 1700 litros y esta apertura eléctrica tan cómoda que imagino que sea de serie en toda la gama y si no hay que pedirlo en las opciones porque es fundamental en un coche como este cosas que nos gustan pues por ejemplo todo este segmento de las marcas premium es muy apetecible porque la verdad es que ya que nos hemos metido en un gasto importante de un todoterreno de gran tamaño dar el salto a los modelos premium no es tan caro y siempre van a tener un mejor valor de reventa y nos duran más años son coches que son más duraderos eso por una parte es un factor positivo en el X3 también me gusta mucho la gran variedad de mecánicas podemos comprar un 150 caballos 10 en la tracción trasera o un 510 caballos para circuito como estos dos que tenemos aquí que tienen hasta modo circuito para poder disfrutar en la pista otra cosa que me gusta es la gran calidad interior también el espacio interior que es muy amplio yo creo que son cuatro cosas a destacar en estos modelos cuyos precios van de los poco más de 52.000 euros a los 120.000 euros cosas mejorables desde mi punto de vista pues bueno está claro que no soy un gran fan de la instrumentación y del equipo multimedia van bien pero está claro que se pueden hacer las cosas más sencillas más fáciles de entender y creo que BMW todavía está en esa fase de querer aportar tanto en la instrumentación que al final la información principal se pierde y no la encontramos donde era habitual encontrarla y luego también me gustaría que la versión híbrida enchufable tuviera más capacidad de batería es decir tiene una autonomía homologada de 50 kilómetros unos 35-45 en uso real que es poco para un coche de este tamaño y creo que debe apostar más BMW por una mayor autonomía y ya puestos a pedir la versión completamente eléctrica que tiene solo tracción trasera nos gustaría con tracción total pero claro eso obligaría que tuviera otro motor eléctrico más peso menor autonomía etcétera en cambio si nos gusta esa versión eléctrica que creo que está a la venta por el entorno de los 75.000 euros que ahora se venda con el acabado Sport directamente ya que el anterior lo encontrábamos con una estética quizá no tan atractiva como el resto de la gama con todo ello el X3 se convierte en una de las mejores opciones si buscamos un sub-premium de este tamaño ya que tiene una amplia gama tanto de motores como de precios y es un coche francamente muy atractivo y muy bueno para viajar y y y y y y Gracias.